¿Se ha pensado en alguna red para proteger también a los guerrerenses en el extranjero? Se ha pensado también en hacer varias cosas, porque no se puede dejar también que la gente que está... De cada cuatro mexicanos uno está en Estados Unidos. Se tienen que hacer cosas también allá, como lo fui a anunciar recientemente con el rector, intentar construir la universidad virtual. Pero también el caso de la seguridad pública tiene que también rebotar allá. No nos podemos quedar nada más en la izquierda. Pero están al cero a la izquierda, porque ni en los consulados se les ayuda, ni a través de una línea de la PGR nada. Se lo comento porque es algo que yo lo he vivido personalmente porque me he tratado de ayudar a los guerrerenses. ¿Se puede comprometer en ese sentido? Yo haré lo mío. Haré lo mío seguramente cuando yo haya. Claro que sí me puedo comprometer. Lo voy a hacer. Gracias, muchas gracias.